¿Qué es la resolución del juez Pionbo y Salsergués? Lamentablemente a nosotros nos indigna esta resolución del juez Pionbo y Salsergués con referencia al fallo que él aminora la pena al violador de un nene de 6 años, pero creo que debemos retrotraernos para contextualizar bien el devenir de Pionbo y compañía en que nosotros lo hemos denunciado con anterioridad por un caso en el 2011, un caso donde también con neto corte y rasgo machista y discriminador, Pionbo le redujo la pena a un pastor evangélico que había violado a 7 nenas, dos de las cuales quedaron embarazadas de este pastor y en primera instancia había sido condenado a 19 años y 7 meses de prisión y luego Pionbo le reduce la condena a 7 años, argumentando que las nenas de esa condición y de esa procedencia social se iniciaban sexualmente a edad más temprana. Creemos que la justicia es lenta, aragana y perezosa para todos en general, pero para la gente humilde mucho más aragana y más perezosa y más lerda. Pionbo hace 4 años que lo denunciamos, siguió administrando justicia, siguió liberando violadores, asesinos, pedófilos y mientras tanto las víctimas nadie las tuvo en cuenta. En el caso Pionbo revela que hubo una falla en los controles y una morosidad excesiva de la justicia. Pionbo no es el único, no es el único que es machista, que es misógeno, que es sexista, que es retrógrado. Las sentencias de Pionbo son retrógradas desde el punto de vista que lo analices y por supuesto que Pionbo no vive en una cueva, forma parte de un sistema, un sistema que está impregnado por gente que piensa como él. Pionbo no es que hay que discutir si es garantista o abolicionista, Pionbo es machista.